La decisión de Alemania de bajar impuestos para devolver a los contribuyentes unos 10.000 millones de euros para combatir la inflación es económicamente coherente, pero no está al alcance de cualquier país. Los estados manirrotos que no tienen espacio fiscal suficiente no pueden ni siquiera soñar con esta medida. Tampoco los que están endeudados por varias generaciones o con déficit fiscales que no controlan. Vuelve a brillar en el universo de los gobiernos que gastan más que lo que tienen el virtuosismo del equilibrio fiscal alemán. Y el que baja los impuestos es un gobierno socialdemócrata y verde, aunque el ministro encargado de plantear la propuesta haya sido el liberal. Los alemanes detestan el déficit y la deuda casi tanto como la inflación, por su experiencia conocida durante la República de Weimar. Algo también tiene que ver en esto el hecho de que la palabra alemana para deuda, Schuld, es la misma que para culpa. Esto le da una connotación casi religiosa a un término que debería ser únicamente económico. La decisión del gobierno alemán es un magnífico ejemplo para suscitar en Chile la necesidad de una reflexión sobre lo que está haciendo el ministro Mario Marcel y la oportunidad de su reforma tributaria. Es verdad que el equilibrio presente pesa mucho y siempre se dice que no es el momento para hacer ninguna reforma tributaria, pero ¿es inteligente acaso subir los impuestos a las puertas de una recesión? ¿No sería razonable esperar unos meses a ver cómo se aclara el panorama de la inflación?